¡Suscríbete! 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 Y no hay nada mejor que lo que manda al octavo Que no invitas a nadie si no te sale del robo Y para los duitias estaba hecho el novello Y ya siempre de todo si te pones en el medio El técnico está para los sentimentales Nunca tienen pena cuando tienen inestable Y para los duitiosos estaba hecho el novello Y en el super de todo y luego ni te conocen Y el último es para todos los porretas Que te dejes de hostias Y que saquen de la piedra, ¿vale? Y que saquen de la piedra Y que saquen de la piedra Y que saquen de la piedra